Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-46 para hoy, 18 de febrero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polimeses, te esperamos. Y el número ganador es... 0 6 4 5 0 0 6 45 Repetimos el número ganador, 0 6 45 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones. 6 6 6 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 14 14 15 15 16 15 16 Gracias.